No puedo hacerlo meternos no puedo hacerlo ¿no? Si, pero es que si aprieto un poquito Ehhh ¿que te digo? Jajajaja No te la puedo creer ¿No inicié hace unas? Pff, no sé de hecho Caaarajo Hace minutos tenias hecho Ay 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 ay, que paja ¿Cómo está cuando estábamos hablando de eso? ¿Cómo está cuando estábamos hablando de eso? Eh... Dale eso. ¿Qué apretás un poquito de más? ¡Oh, ahí está! Eso fue lo peor, que pude pasar el lugar sin morirme, pero cuando entré a la otra pantalla, ¿viste? Se volvió. Sigue subiendo. Esto. Dale eso. Dale. No, 1, 2, 3, no. Dale. No, 1, 2, 3, no. Dale. No. Dale. ¿Cuánto tenía? ¿Qué cosa? Se dio tiempo. Pero recién he llegado a los 12 minutos. Eh, bueno, ya fue esta la última, no reinicio Pasa lo que pasa Porque no creo que me vaya tan mal Aunque me equivoque en algo A todas maneras va a ser un tiempo algo decente Pasa lo que pasa Ah, ya iba por la mitad de los jefes maestros ¿La qué? Ya iba por la mitad de los jefes Los ocho Son nueve jefes Son ocho Son ocho y después son seis niveles del Dr. Wily Casi son catorce Cuatro derecho Son ocho y después son seis niveles de firing ¡Gracias! 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 Va a tener que hacerle bastante daño Porque a veces tendría que como muy poca vida así ¡Gracias! Dale 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 ¡Ah! Fue para el otro lado ¡Menos vida que lo viste! ¡Uyuyuyuyuyuy! ¡El pecado de su punto de vida! Hubo veces en las que Porque... Llegaba a matarlo, pero al mismo tiempo que mataba a mí. Pero al final yo ganaba. Muy raro. Era como que Megaman estaba titilando como que se iba a morir. Pero había pasado el nivel. ¿Y cómo aparece ese otro nivel? No sé, es normal, pero es... Un momento muy raro. Pa, pará, sí. Empezás los negros con toda la vida vos, ¿no? Sí, sí. ¿Y entonces por qué te quejás de que te sacaba mucha vida, jefe? Estamos por el final. Porque... Pueden pasar. Estamos por el... Dime el siguiente, sino por el jefe. Estaba recibiendo mi cuenta de que empezaste todos los negros con toda la vida. Que además de eso, toda la... La energía de los poderes se recarga. Excepto en los últimos seis niveles. Ah, ya ahí no se recarga. No, no se recarga. Ah, esa porción. Tendré. No se recarga. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y en cambio este... Uno, dos, tres, ahí. Sí, suben, mira. Sí, suben. Sí, suben. Sí, suben. Sí, suben. Sí, suben. Eh... Woodman y Crash... no, no son tan críticas Ah... No mueres, no mueres, no mueres No mueres, no mueres, no mueres Nooo... Uh, es verdad que morir el tipo de... que fuera el daño Hacenlo a propósito Y ve a esa Dije a veces ¿Esa también? Lo veis, acá Justo acá Para el tiempo ¿Que cosa? No, no, no Para el tiempo Lo haría, pero si no creo Fue por estas cosas que aparecen y desaparecen en la plataforma No, no, no Ese es el segundo que... necesito que me pegue No, no, no No, no Uff, saldrá la parte difícil No, no, no Con suerte alcanza, con suerte alcanza, con suerte alcanza ¡Ay, ay, ay! Si Me pienso bastante desorado Y ahora me mata Hitman Me quedas burbujas y tal Es probable porque quita mucha vida Hitman Creo que me hace... me quita dos y ya... Aunque tengo un tanque, así que ya está Si me hace daño una vez lo... probablemente luce Ok Ok Ah, facilito Ahora viene... Guzmán Ok ¿Viste que valieron a Chano? ¿Quién? A Chano ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él? Le metieron un tiro en el pecho ¿WAS? Estaba... estaba parqueado Y... Hace unos días está con un bote psicótico Tipo... Pasado de merca Y agarró a la vieja con un... con un cuchillo No... Y un policía le bajó un tiro en el pecho Está vivo Y la falopa no le dejaba sentido de hablar pero bueno De la mierda Que noche mágica en la ciudad de Buenos Aires Que buen tema Aguante ella Aguante ella Ah no... me refería a... Me refería al de este nivel Aguante ella Bueno... Chau... para decir ahora era que podía estar echando En la mierda Aguante ella Aguante ella Aguante ella Aguante ella Aguante ella Alguna Esafilada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Acabo de consumir un tanque de vida que no tenía que haber hecho. Gracias. Ok, al menos en este nivel hay uno, así que voy a agarrarlo. Gracias. 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 No, 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 perfecto. Esa ni la principal, ¿te acuerdas? Ah si, si. Más o menos. Lo suficiente. Ok. Empieza. Todos te graban lo mismo como los dos. No son parte de una lluvia lejos No te confundas, no sirve el rencón Son espasmos después del labio Pones canciones tristes para asistirte mejor Salto malo, no, ¿qué hiciste? Oye, ¿qué tal haces? Un poco de vieja Un poco mucho Tenés menos de la mitad de vida No, ¿te sirve para el tiempo acá cualquier cosa? ¿O lo necesitas para después? ¿No te sirve para el tiempo acá cualquier cosa? ¿No te sirve para el tiempo acá cualquier cosa? ¿O lo necesitas para después? Eh, si lo necesito para el siguiente Una profundidad Ok Esto te costó una banda Jajaja El dragón este me va a hacer daño O sea, si así me va a hacer daño Pero por suerte no me va a matar Claro, ya acá no hay enemigos así que No, no, no Realmente no tengo que caerme acá No, 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 no No, no, no No, no Ay, me va a asusté por un segundo Ay, 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 ay No, no Yo igual Tanto para que no se aburra el moderador de Pero no va a entender nada de lo que estás cantando Estás cantando en español Se parece De este Si A menos que tu que justo la suerte de que Sea alguien No dijiste que le ibas a traducir Nooo Déjale eso, sustitular No voy a traducir una canción Nooo Sustitular Ni siquiera sé qué canción es Guarán Nomás Lucía Eual Adiós de Cerati Sí Adiós Y aún Y Adióまで Adiós A Estres Un No Alto Hack Entonces ¿Por qué no? Es que no hay techo. No hay techo. Hay calcea en inglés por acá. Vos que sos un pende-patria, ¿por qué no sé que en inglés qué te canta? No me voy a concentrar en eso ahora. No te voy a concentrar en la sensación de la historia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, sí. Estoy mirando a tu novio que... ... de verdad no hay que decirte... ... de verdad no hay que decirte... ... de verdad no hay que decirte... ... de verdad no hay que ver. Oh, man, que hay pinches. Uy, te van a decir que a ver, pará dentro de ese metro. Ok. Perfecto. Puedo perderlo todo si no lo hago bien ahora. Un salto muy preciso, con movimientos muy precisos. Es horrible. Lo peor es que está captando directamente en el micrófono. Es como que está captando directamente en el micrófono. Es como un paso del micrófono. Porque lo tengo acá. Yo uso el micrófono en el de las auriculares. Oh. Te da un sueño. Uy, 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 uy. No, igual acá no es. Es... Toca. El nivel es curtísimo, pero... Pero es esto, eh. Suerte, 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 suerte. Ay, 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 ay. Ok. Y ya está. Era solamente eso. Así que eso es de Yugoslavia si conseguís el primero topo en Yugoslavia. Como en el Tetris. Como en el Tetris. Todo. ¿Qué son tus militantes? ¿Cuánto tiempo va en tus cronometros? 29. A ver. A ver. Te quedan 100 minutos. ¿Cuánto? 6 minutos. Como que 6. Para llegar a 35. Ah, no quiero llegar a 35. Lo estoy apuntando por 35, ¿no? No sé. No, con que haga menos de 40, ya. ¡Ah, qué feliz! Verde. Tenés que hacer 20 minutos. No me presiones. Ok. Este nivel. Oh, este nivel. Este nivel es una cosa. Una cosa de loco. Recargaba el que tenía entero, no importaba nada. No, porque ahora lo voy a hacer todo. Es más, me lo voy a caer. Vamos con el... Música Yankee de Nepatria. Me gustan los Beatles, así que no lo voy a poner los Beatles. No. Ok. Perfect. Bye. And I fly. So I went away. Voy a usar uno de los tanques en este nivel y el otro tanque en el siguiente. Voy a ponerse ya. Espera, necesito concentrarme en serio. En serio, en serio. Esta parte es muy difícil. Ay dios, tengo miedo. Ay no. Puedo creer. ¿Estás doliendo? Necesito esto. Ay boludo. Hay que perder un minuto. Si, al menos un. ¿Por qué me arriesgué en eso? No tenía que haberme arriesgado. No, pero no hubiese esto. Ok. Estrategia normal. En esta noche conviene que te peguen para seguir avanzando. No, si, ya fue. Voy a... Ya fue, cambié de estrategia. Voy a parar como dos minutos. Pero no. 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 No me arriesgo. Porque hay una forma de que no puedas... Digo, que no tengas que esperar a Capu por la estapulada. No, no, no. Pero me equivoqué. Ok. Con suerte ya... No voy a equivocarme más. Ok, hasta acá. Sipido. Igual tengo tantas cillas, más o menos. ¿Cuánto haces? Es igual. ¿Acá? ¿Acá? Creo que sí. ¿Cuál no te acuerdas o qué te puedes hacer? Es muy difícil y... Si me equivoco ya está, pierdo. Quiero hacerlo así. Ok. ¿Cuánto haces? ¿25? 25 y 20. Ok. Ok, si no me equivoco tengo de sobra de Metal Man, que eso es lo que importa ahora. Ok, no lo usaste, creo. Si, por eso. Y además agarre un... Para que... Viera más así. Ok, primero. Primero Heer Man porque quita mucha vida y sí. Necesito vida al final. Y ahora... Heer Man. Heer Man. Y ahora lo me? Heer Woman. Heer Man. Heer Man. Heer Man. Heer Man. Heer Man. Tres. No, no tengo mucho, no, no, no tengo mucho. ¿No tenes de meta hermano? No tengo mucho. Tengo bastante, así que voy a guardar la pose a casa. Pues se me acaba de meta, ya está. Ahora viene Quick One. Mira, acá es fácil porque no hay derecho y no hay otra forma, así que puedo hacer eso. Igual me costó bastante. Ahora este es... Flash Moon. ¿El Flash Moon? No, realmente no es cometer. Ok, ok. Solo tiras, bro. Con todo, con todo, con todo, con todo. Ya está, no voy a ser mejor que la última vez. El tiempo ya va a terminar. No, ya no. ¡Tení que ir! Y no tengo que usar el tanque. Ok. No tengo que usar el tanque, chabón. Puedo usarlo con el jefe final. Puedo arriesgarme. Un poquit... No, no me voy a arriesgar tanto. Por si acaso. Esto... Ok. ¿Cuánto? ¿Si me cuánto exactamente? En el tuyo. 38, 39. Están bastante bien sincronizados. ¿Eh? Están bastante bien sincronizados los. Ok. A ver... Ok. A ver... A ver... A ver... No, nada. Puedo matarlo en menos un minuto para ser un Sub 40. Eh... Tendrías que hacer esto si no. Cinemática de mierda. Si, se tratará de una banda. Jajajaja. 41 Y te quedó un tanque. 39-30. Ok. ¿Ya lo tengo que esperar? ¿O tengo que esperar que termine el... No, no, si ya está. Es cuando el último hit. Pero igual no pasa nada. Está grabado así. Puedo poner el cronómetro en edición. No, no, no. El golpe es el mío. Yo lo dejé continuar. Bueno, al menos de 40 minutos. Era más que nada para hacernos una idea mientras yo estaba jugando. Ok. Aunque me molestó, pues podría... Ay, si no hubiera muerto en... En ese. Ya está. ¿Te agrediste qué? ¿Dos minutos y medio ahí? Con él. Pero igual es un sub 40. Ya está. Bueno. Creo que la última vez que estuve con vos acá fue como 50 minutos. Una hora. Así que... Estoy contento. Voy a dejar que... Que siga la... La cinemática final. Esto... Y bueno, ponele que... Seguro lo voy a intentar para... Para mejorar eso, pero... Ya te dije 35 minutos. Pero por eso. No te voy a... Vamos por la que no te voy a llamar porque es... Es mucho tiempo. Necesito practicar una banda, así que... Seguro. Ni un pedo. Me quedo... Me quedo ahora. Me quedo así. Me quedo así. Voy a intentar usar. Ah, pero gracias. Al menos hice un sub 40. Ya está. Ok. Unete de nuevo. Mirá los créditos. Googleman. Esta calle está en acá. Pará. Ah, sí. Tienen voz de los chavones. Mirá los créditos. Mi espéritos. Quto encuestar con loyssten. Tengo que cerrar.